El metro de la ciudad de Nueva York es enorme, con más de 472 estaciones en 4 distritos, 660 millas o 1.062 kilómetros de vías primarias en servicio, y si se cuentan las vías secundarias como talleres y cocheras, el total asciende a 846 millas o 1.361 kilómetros. Este metro lo administra la Autoridad Metropolitana de Transporte de la ciudad de Nueva York. Es un sistema realmente bueno para comunicar la gente con Manhattan. El problema es que no siempre la gente necesita ir a Manhattan, sino que millones de personas viven y trabajan en los distritos exteriores de la ciudad de Nueva York, y no hay una línea de metro que realmente los conecte de forma directa. Los distritos de la ciudad de Nueva York de Brooklyn, Queens, Staten Island y el Bronx albergan a 6,6 millones de personas. Muchos de ellos están mal atendidos por el centenario sistema de tránsito de la ciudad, centrado en Manhattan. Sin embargo, hoy en día, más neoyorquinos se desplazan dentro de los distritos exteriores que a Manhattan, y la ciudad está generando más puestos de trabajo en Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island que en el núcleo urbano. La mayoría de las personas que viven en los cuatro distritos fuera de Manhattan, no utilizan el transporte público para ir al trabajo dentro de los distritos, aunque viven en la ciudad con la red de metro y autobús más grande de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los trenes subterráneos de la ciudad de Nueva York fueron diseñados para atraer gente a Manhattan, no para moverlos entre otros distritos, y los autobuses que sirven a los distritos son lentos y poco confiables. Los subterráneos de la ciudad de Nueva York se construyeron radialmente desde el núcleo para conectar a las personas con Manhattan, lo que limita el valor del sistema para los residentes que viajan a otros lugares. De hecho, la amplia red de subterráneos no se encuentra dentro de una distancia razonable a pie para el 43% de los residentes del distrito exterior de la ciudad. Sin embargo, más del 50% del crecimiento laboral de Nueva York en los últimos 15 años ha ocurrido fuera de Manhattan. Los viajes de trabajo o de compras de muchos residentes son difíciles o imposibles de realizar solo a través del metro, lo que requiere viajes tortuosos, lentos y de transferencias múltiples mediante combinaciones de autobús y metro. El Inderboro Express es un proyecto transformador de tránsito rápido que conectaría las áreas actualmente desatendidas de Brooklyn y Queens. Reduciría sustancialmente los tiempos de viaje entre los dos condados, reduciría la congestión y ampliaría las oportunidades económicas para las personas que viven y trabajan en los vecindarios circundantes. El proyecto se construiría a lo largo del conector Bay Ridge existente y Fremont Secondary, una línea de carga de 14 millas que se extiende desde Bay Ridge, Brooklyn hasta Jackson Heights, Queens. Crearía una nueva opción de tránsito para cerca de 900.000 residentes de los barrios a lo largo de la ruta, junto con 260.000 personas que trabajan en Brooklyn y Queens. De igual manera, se conectaría con hasta 17 líneas de metro diferentes, así como con Long Island Railroad, con tiempos de viaje de extremo a extremo anticipados en alrededor de 40 minutos. Su cantidad de pasajeros inicial proyectada sería de entre 80.000 a 88.000 pasajeros entre semana. El uso de la infraestructura ferroviaria existente significa que el Interboro Express podría construirse más rápidamente, independientemente del modo de transporte elegido para el proyecto. También preservaría el uso de Bay Ridge Connector como línea de carga, brindando la oportunidad de conectarse con el proyecto de carga Cross Harbor de la autoridad portuaria. Se espera que el área alrededor del Interboro Express La Autoridad de Transporte Metropolitano deberá abordar varios desafíos de ingeniería para el desarrollo de este proyecto. A su paso, se encontrarán con una tubería de combustible que da servicio a los aeropuertos La Guardia y John F. Kennedy. Los tramos elevados de la nueva ruta tendrían que sortear el numeroso tráfico rodado y otras líneas de metro, y es posible que no haya suficiente espacio para que una nueva línea de pasajeros atraviese libremente algunos de los pasos subterráneos existentes. Se estima que el costo sería de hasta 10.000 millones de dólares y tomaría de 3 a 5 años de construcción. Al plan, también le falta una parte clave, la conexión con el Bronx, que está desarrollando un gran proyecto de tránsito llamado Penn Access, con sus 6 estaciones que traerá el metro hacia el norte hasta Penn Station. Queda un largo camino por recorrer antes de que el Interboro Express se haga realidad, pero es una gran oportunidad de tomar algo viejo y subutilizado y ponerlo en funcionamiento, mejorando el sistema de transporte de una de las ciudades más importantes del mundo. Como siempre, gracias por visitarnos y hasta pronto.